¡Echale el sabor esta noche, Lice! ¡Para la banda son dinero esta noche! ¡Para que la saquen, Sabalano! ¡El poderoso Apocalipsis! ¡Pando, Lice! ¡Para! ¡Echale el sabor, Lice! ¡Para la banda son dinero esta noche! ¡Para la banda son pasarias! ¡Baila de la policía! ¡Aniversario de producción de ceres! ¡Felicidades hoy! ¡Pensuelas! ¡Bario Sorridero, Créver! ¡Esta noche mi chamaco perro! ¡Veinte segundos! ¡Para Juanito Lice! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Para Juanito Lice! ¡Oye! ¡Como dice! ¡Como dice! ¡Para la banda de Carmen May! ¡Para la Alergia! ¡Para el Zapatos en la Sirena! ¡Como dice! ¡Y no se empezara! ¡Y no se empezara! ¡Para Juanito Lice! ¡Para mi chamaco Hugo! ¡Para Juanito Lice! ¡Son一下! ¡Para Gerson lega! ¡ize! ¡Suscríbete! ¡Está noche Juanito Lice! ¡Ajá! ¡Baila en la bolita balé, ministro! Para mi chamaco Inguerro Vázquez Yo así como bailo Chabriana Baila en la bolita, baila en la bolita Resuena Y se risa Sabrosito Amor Oye El poderoso Apocalipsis Baila en la bolita Chulos a bolita Esta noche es puro inalcanzable Apocalipsis Acá nos vemos el 25 de marzo Un evento de superluco Para la gente de Samengrino Papasla Acá nos vemos el 25 de marzo Baila en la bolita, baila en la bolita Ajá Ya nos vamos Ya nos vemos mañana con la banda de la Pensilvania Nos vemos en el barrio de Michabaco Bonchino Pérez Oye con la banda de la Pensilvania Mañana sábado Michele en Sábado Lindo San Pesana Ya nos vamos, gracias Bien el sonido se pone Falsa paso O ya nos vemos mañana Esparión de Chela El poderoso Apocalipsis Para Verónica García Espalda en el sonido cambiada Y la madrina de más Los sirenitas Y servicio Bien el sonido se pone Gracias Esta noche Oye Regresamos el 25 de marzo Luis Palas A la gente teme Un evento de los superrujos El poderoso Apocalipsis Se ve Gracias 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 A ver si rápido Llamas y cabrón Creo que si hoy En esta noche Superpacial Les damos Adiós Adiós Adiós